A los que no dan Mira Jochi Oh ese mío, ese mío Quiero felicitar a Jochi Santos Buen programa los martes a las 9 de la noche Un aplauso para la Jocheta, ese es bueno, aplauso para la Jochi Que está por amor en sus 20 años Está enamorado el hombre Porque ajá Es bonito enamorarse Bueno, próximo participante Que llegue ahora el reto de Tadeto de Pégate y Gana con el Paseado John Wick Esta no es la del pelotero Que es lo que, que es lo que San Cristobal representa Tadeto 2019 Oye, ¿cómo que dice? Con la visión Tadeto, el Power, el Taxieta, el canal Que todo lo mueve Hasta el 2019 Seguimos siendo el número uno Y ninguno se lo puede comparar Los sábados se disparan los Reyes y todo el mundo en su casa Mirando el Pachá, ¿eh? Esto está full de bacanería Con la visión Tenga, nos ponemos al día A las 12 tenemos yo del mediodía Dando pilas para rompiendo en la vía Por la noche poco a pariacerla Me curo con Reyes y también Miguel Esto está de todo Y tenemos el poder Mucha variedad Con el cine pa' los jovencitos Mucha variedad Por eso el favorito Ven, dale pa' acá Por eso yo te invito Que aquí puedes ver lo que tú nunca has visto Esto está de todo Mira que hasta el Pachá se desacató Yo quiero a todo el mundo Con la mano arriba Y que veo una bulla Esto está de todo ¿De dónde vienen los muchachos? Desde San Cristóbal San Cristóbal, sí ¿Y cuál es el mejor alcalde que ha pasado en San Cristóbal? Raúl Montesí Ahora mismo, ahora mismo Nelson Guillén, duro Nelson Guillén Es bueno, Guillén Sí, sí Y Montesí, Monti Montesí, Montesí, Montesí Montesí, 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 Verego, Verego bacano Bueno, Nelson Guillén es bueno El mejor alcalde Que tenga aplauso para Nelson Guillén Mi papá Ese sí es bueno Papá, acuérdese que tiene que llamar a su hijo Para los hijos de hotel Próximo participante Le han ido muy bien, muchachos Fue como Sergio Vargas Que cuando vino a Color Visión Le prestaron una chaqueta ¿O eso la compraron ustedes? Esa la compramos Ayer Tuvimos que hacer un juidero Y comprarlo huyendo ¿Un juidero? Sí, porque tuvimos que meter manos Hasta vendimos una bicicleta ¿Tú sabes qué es lo que? Espera, espera ¿Para usted venía al programa El Pachá ¿Vendieron? Una bicicleta ¿Cuánto costó la bicicleta? 900 pesos ¿Cuánto? 900 pues A mí me quedan dos dolaritos aquí Señores Este programa me tiene quebrado Atención Monjuver y Domingo Bermúdez ¿Cuánto que cuenta? 900 ¿A cómo está el dólar? A 5 Aquí hay 10, 20 Ahí hay un dineral Lo único que me queda Ni el fanuye tendrá que llevarme al aeropuerto Si el gordo se lo permite Estos celos que me matan Me enloquecen Con mí no me gusta Nerf Yo no sé qué vaina es Además yo tengo mi pareja Yo tengo mi pareja ¿Cómo se llama? No, yo estoy botando ¿Eh? Muy buena pregunta, Mambrú Perdón Mambrú Bueno ¿Tú te cansaste de cobrar? No, yo hice una pregunta O fue para mí Yo duré 20 y pico de años de casado Con la misma mujer Me votó y me busqué otra ¿Cómo se llama? ¿Eh? La mamá de la niña ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Tú dices que tienes tu pareja Yo pregunté ¿La mamá de la niña? ¿Cómo se llama? O la mamá de los hijos ¿Cómo se llama? Eso así, mambrú No se oye Y el cuero que tú tenés en el avión que me vio Coge conmigo No se oye Y el cuero que me dijo Él es mi papi Oye, yo soy un hombre serio ¿Eh? La gente está consciente de eso ¿Y yo qué soy? ¿Tredón? Este show es una chulería Y eso que no ha dormido nada Señores Lleva Resuelve ahí ¿Eh? Muchas gracias Préxima participante ¿Verdad? Está bueno el show Está sabroso Cuando yo no duermo Echó un palo Antes de continuar con el próximo participante Queremos recordarles que Apoyen a los participantes que ya han pasado En colorvision.com.do Ahora bien El próximo participante Que viene a continuación A demostrar su talento En el Tadetó Pégate y gana con el Pachá Es Joan de Alqui Tadetó Canal número uno El pueblo lo eligió Colorvision Está adentro Canal número uno El pueblo lo eligió Colorvision El canal que está adentro Es que en esto no hay discusión Los mejores programas de la nación La mejor sintonización El mejor contenido Con más emoción Ni número tres Ni número dos El uno Elegido por la población Hay de hecho Todo contenido El que usted prefiera Hore noticias Alicior de Gui Nuria Fiera Para las mujeres No vela La semana entera Este es el mejor canal Con cincuenta años Dando pelo Noticias y entretenimiento Son cincuenta años El pueblo contento Noticias y entretenimiento Con cincuenta años El pueblo contento Colorvision La presencia artística De La presencia artística En vivo Y pégate Y en la cuerpa chat De Yonan de Alki ¿Quién es Yonan? ¿Quién es Alki? Yo soy Yonan De Alki ¿Quién es Rakim? ¿Quién es Ken White? ¿Quién es Alexi? ¿Cuál es Fido? ¿Cuál es Víctor? ¿Cuál es Shire? Sí, porque unos de los medios Confunden Franky Love En el Faruñez Y el equipo de los miembros jurados Tienen la responsabilidad A continuación de De elegir cuáles son los muchachos Que pasan a la final Importante Resaltar En lo que los chicos Se ponen de acuerdo Que el próximo sábado Van a venir a la última ronda Los chicos que fueron eliminados Si usted en este preciso momento Tiene la oportunidad De entrar A la página web De colorvision.com.deo Y salvar Algunos de los chicos Que en las últimas rondas No pasaron a la final Y el próximo sábado El que usted vote Pues viene a participar Y pasa a la final Hay que destacar Que Gonzalo Castillo Está regalando 100 mil pesos Por este concurso El primer lugar El segundo lugar Lo está regalando El doctor Oviedo Ese sí es bueno El doctor Oviedo Ese es mío personal 75 mil pesos Ramón Álvarez Está regalando 50 mil Yo me confundo A veces Con los mismos todos Gonzalo va a los 100 Va a quedar a los 75 Ah es Ramón Que está dando los 75 mil pesos Ramón Álvarez Ese es mío personal Los 50 Los está dando El doctor Oviedo El tercer lugar El cuarto Los está dando Los 35 mil José Lito El próximo diputado Y el quinto Los está dando Richard Ortiz Ahora sí Me confundo al final Vamos a ver Que dicen los miembros De los jurados Paneito Enfócamelo a todos Por favor Ábrele Para que se vean Como están dialogando Frankie Lover Es que diríjense El comando La participación De los muchachos Ha sido magistral Brian Esto lo hacemos Todos los años Damos oportunidad A los nuevos talentos El ganador Participen en el evento Con nosotros Aquí en las afueras De Color Visión Quiero un abrazo A Brian Que es responsable Y todo el equipo La bonita La que asiste ¿Dónde está? La muchachita bonita Brian gracias Sin ti no fuera posible Tú sabes Estamos aquí apoyando ¿Cuántos años ya Sientes a los caras? Cinco años ¿Eh? Cinco años Cogiendo lucha conmigo Y ese whatsapp Brian Y el que subiste A las redes Y los participantes Ya fueron a las audiciones Y ahora que nos vio El cántale a Gonzalo Que nos vio en la madre Que dieron tres millones Ay, 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 ay Terrible fue eso Te amo La bonita La asistente tuya Que siempre me abraza Y me da besitos ¿Qué es la idea? Eso es lo más chulo conmigo Ay, mi mamá es loca contigo Ay, yo le digo Que tú eres tan chula ¿Cómo que dice tu mamá? Que me ama Sí Y tú vienes Ay, si la gente supiera Lo chulo que tú eres Y el noviocito ¿Cómo se llama? Eh, no Cuidado ¿Cómo? Nos matamos todos Eh, los ganadores ¿Cómo andas, Franky López? Buenas tardes Tengo que enviar un saludo Principalmente a la persona Con la que estoy trabajando En Santo Domingo Este Antonio Infante El Poli Regidor por la circuncisión 3 Santo Domingo Este Pero todos los sábados Tú anunciaras regidor De Santo Domingo Este Bueno, estoy trabajando con Gonzalo Yo también Pero también tengo que apoyar A la gente mía ¿Cómo que se llama regidor? Claro Antonio Infante El Poli El Poli Seguro voy a ir Pasa el lunes Por Doña Minel El Poli Regidor Doña Minel Ya lo sabe Bueno, señores Vámonos con esto Recuerden que la próxima semana Cantan Los Rescatados Los Rescatados Los que pasaron a Rescate Cantan el próximo sábado Ya viene la gran final Y pasan a la final Realmente valga la redundancia Dixon Volques Dixon Volques Ahí está Pase adelante Por aquí El próximo que pasa Vamos a ver ¿Quiénes van a las finales? El próximo que pasa El símbolo y el prototipo El símbolo y el prototipo Ahí está El prototipo ¿Dónde está? Vamos a ver El próximo entonces ¿Qué pasa a la final? El próximo que pasa La pizarra La pizarra Bueno Pasa a Rescate Pasa a Rescate Ray Otro concepto Hey Ray Otro concepto Aquí delante Es importante Vesticar Frankie Perdón No te interrumpa Perdón Aquellos que no han llegado A la semifinal Vienen la próxima semana A la ronda De los rescatados Tienen que invitar A su gente Para que entre A colorvision.com.do Por favor Ustedes no están descartados Deme un ladito A los muchachos Aquellos que han participado En el concurso ¿Verdad? Estamos claros No están descartados Porque tienen el Fanuñez Una nueva oportunidad Así es Tienen la oportunidad En este momento De entrar a Colorvision.com.do Y votar por su favorito Aquel que usted quiera ver El próximo sábado En la parte de los rescatados Deben entrar ahora mismo Bueno Uno más Dentro de lo que pasa A la gran final Está también Joan de Alqui Ok Muy bien Excelente Quiero felicitar El equipo de trabajo Muy bueno Frankie Lover Todo el equipo Excelente Marco Muy bueno Porque usted está haciendo Muy justo Puede ser que uno de ellos En uno como que medio vacile Pero le están dando la oportunidad Para que se desplayen Gracias Puyachón El sábado que viene Vuelve la sexta ronda Que sería en el Fanuñez La sexta ronda Del Tadetó De Colorvisión En la búsqueda De la nueva estrella De la música urbana En Colorvisión Aquí en Pégate y Gana Con el Pachado